a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo vamos a comenzar una nueva sección que trabajábamos hace mucho tiempo en el blog y ahora pues vamos a hacerlo más visual de cara a grabar un vídeo a razón de las peticiones que nos hacéis por correo electrónico. Hoy justo en el día de hoy he recibido dos emails preguntando por el mismo valor entonces pues vamos a hacer un vídeo. Ese valor que tanta duda o tanta expectación está generando es Solaria. Entonces vamos a hacer un análisis técnico del valor de Solaria. Vamos a comenzar desde el gráfico semanal. En este caso aquí en la parte izquierda tenéis el gráfico semanal del MACD. Como podemos ver pues en este caso cruzado al alza las medias y en pleno impulso alcista. Entonces ahora vamos a pasar al gráfico que podéis ver en gráfico semanal una pauta correctiva iniciada desde los máximos marcados en enero del año 21 del año pasado y como podéis ver pues ha ejercido un proceso correctivo hasta los 11,75 coincidiendo con la media exponencial de 200 en semanal. Una formación de pauta correctiva bastante bastante evidente y se marcaba una resistencia en los 17,7 aproximadamente. Entonces vamos a pasar al gráfico diario para poder analizarlo más concretamente como podemos ver haciendo ampliando el zoom. Teníamos aquí en esta zona que hemos marcado en rectángulo la zona de los 17,70, 18,64. Esta zona comprendida ejercido de resistencia pues prácticamente desde finales de febrero del 21 hasta marzo del 22 en la cual ha roto al alza esta resistencia y como podemos ver ha hecho una pequeña pauta de continuación sobre el soporte sobre la anterior resistencia que se convierte ahora en soporte y rompe hoy los máximos anteriores. Entonces la resistencia de corto plazo también es superada por lo tanto entra el valor en pleno impulso alcista nos podemos marcar como objetivo la anterior resistencia que está comprendida en la zona de los 25 entonces con gran probabilidad pues esta sería la primera zona que el precio visitaría. La predisposición es alcista pleno impulso alcista como podemos ver tanto en gráfico diario como en gráfico semanal y este escenario con esta predisposición alcista se mantendría siempre y cuando pues en el corto plazo el precio sea capaz de respetar los 20,88 y sobre todo la zona del soporte más relevante que es la zona de los 17,70, 18,50 ese es el soporte más relevante que tiene que defender y como comentábamos pues con gran probabilidad pues el precio irá a buscar podría ir a buscar la zona de los 25 y en el momento que llegase ese a esa zona el precio pues ya podríamos ver qué reacción qué intención mantendría el precio en esta en esta zona. Este sería el análisis de Solaria. Cualquier duda como siempre nos podéis enviar un correo electrónico a info arroba estaminatraders.com y nosotros estaremos encantados de resolverla o hacer un vídeo de análisis técnico del valor que escojáis. Un saludo.